¡Suscríbete al canal! ¡Escúchame! Escúchame, escúchame lo que te voy a decir Él lo está buscando ¡Qué coche es! ¡Ven a ver cuando lo vas a coger! Pero tú sabes, o Pato ¿Pato has comido Pato ahí? En el palmero Barriga llena, ¿a conci y frejol? ¿Nos ves? ¡Con pinga con pinga! Eso es lo que te gusta, ¿no Juan? ¡No pelees Juan! ¡No pelees Juan! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién crees que manda a quién? De los dos Ni me interesa más Al ojo nomás ¿Y a tú? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo lo sé ya! ¡No pelees Juan! ¿Quién crees que manda? ¡Tú! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Por qué tiene la pinga más grande! ¡No! ¡No! ¡Ya ve! ¡No! ¡Se me prendió mi puta que estaba! ¡No sé qué! ¡Me metió en cantera! ¡Ay coche! ¡Ven para acá! Y yo me dice que si yo soy teniente, capitán, no sé qué mierda Y a mí me llega a la punta la que los tenientes y la coche ¿De ahí después? Nos echamos, nos echamos y le saqué la mierda ¿Y no te metió en un combo? A ver, graba ya este aunque se meta con el uniforme un paso, pero Joaquín, dile, Joaquín, camina así, dile Hoy mere falla Re contra falla ese día ¿Qué estamos? Tranquilízate mi cabrón Está bien que te use la pinga pero lo gale Ya te pido permiso para cogerlo ¡Juan! ¿Quieres que se saque la concha de tu madre? No pelee, Juan, no pelee ¿Quieres que estamos cerca del mar? ¿Quieres que estamos cerca del mar? Juan, ¿ah? Si, pe, ahí va a llegar ahorita, Juanme Ya está en cuenta aún ¿Ah? Está en cuenta aún ¿Quién está en cuenta? ¡No! Mira ¿Quieres que se saque la concha de tu madre? Quieres que estamos cerca del mar, ¿ah? ¿Qué? ¡Concha de tu madre! Como el lobo marino, ¿no? Como el lobo marino Están mancando los lobitos, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Por qué la vaina por plaga, eh, no? Es la plaza, Juanme Es los lobos que están ahí mancados Es el rayaje, pe, está fuerte Está fuerte, pe, ¿no? También hay que mueren los abuelitos, ¿no? ¡Venga, concha de tu madre! ¡Jajaja! 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 Comienza bromeando mi hijo de esta amarga ¿Por qué esta amarga? ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Qué? Acá tiene una Chalina, ¿tenambién? ¡Zaijaja! Juan, te vamos a arr procedure ¡Jajaja! 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 ¡Ey! ¡Jajaja! 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 Jajaja ¿Por qué le cierran la luna? Baja la luna Juan, baja la luna ¿Cómo te dar tu beso? Te quiero dar un beso dice Ahí está Mándale un besito Juan, mándale un besito Mándale un besito para que se ponga feliz Juan Mándale un besito nomás Ven para dar un besito Ya, ya, ya ¿Quieres pinga? Quiero pinga ¿Quieres pinga? ¿Puedo tener cosas, pollo idiota? Juan, Juan Hay una pastillaza en mi Juancito, Juancito Juancito, no le falte el respeto a la autoridad No le falte el respeto a la autoridad Es que mira Te van a enmarrocar, te van a enmarrocar No, Juan, Juan No está diciendo nada Juan, Juan Él no está hablando Él no está diciendo nada Yo no he dicho nada, ¿no? No he dicho nada, pero No lo tengo cachado y todo No para mal diciéndolo Tienes tus seguidores, pejuan Mándale rico chinchín Mándale rico chinchín, pejota Juan, ¿qué pesa más? ¿Los policías o los militares? A ver, tú, ¿qué has sido? Sargento Los militares, pejuan Ah, los militares, dicen Míralo, muy orgulloso O sea, Juan, está que le falte ese respeto O sea, que no vale Yo no valgo ni mierda O sea, no vale No valgo nada ¿Tú eres policía? No, seré narco, soy Seré narco, me llega a la punta de la oficina Juan, está con su cuente ahí Está con su cuente, Juan Está con su cuente Oye, con cuente, me tiene que ser cuidado Y... Pero no te está haciendo nada Pero no te está haciendo nada Oye, vamos, oye, ¿qué? Estás 2.50 la pala, nada más Lo que puede costar, 2.50 cuesta tu vida Ya, 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 Juan Ya, Juan, ya, Juan, Juan, Juan Tres soles está ya Juan, no tenga cólera, Juan Concha, tu madre ¿Por qué? Ya, bueno Juan, de fácil, hombre Tú eres nerviosazo Tú eres cardíaco, ¿no, Juan? Tú eres nerviosazo ¿Y qué chico de él? ¿Quién está por ahí, por el barrio en la tarde? Por ahí en el museo a verlo, peá ¿A jodelo? A cañarlo A querer verlo, pero no ¿Pero no lo han visto? No ha estado No sale mi artista, pero... Está castigado, peón Está en la congeladora Me lo secuestran En la tarde le he visto a ellos en... Al lado del BBVA ¿Sí? Ahí paran, ahí paran, peo Flackeando Pero yo te he visto... Flackeando Flackeando ¿Por el hotel? Ahí, pe... Ahí te digo, te lleve la vez pasada, peón Ven, ven ¿Dónde pasé la vez? Es mi hotel, concha de su madre Es hotel, huevón Es hotel, sí ¿Hoteles? Un día agarró un taxi Hay un callejoncito también ahí Sí, sí, claro Con el talla de historia, huevón No, lo cago, el taxito Agarró un carro Agarró un carro de la Unión Escucha, huevón Agarró un carro de la Unión El hijo, vamos, llámame a usted El Tepago ahí Se metió al Telo Y nunca salió Nunca salió Eso no se hace, pejua Sí, lo malo El nombre te accea, ves un negocio Vive de eso Pero cuando mete pinga aquí Y él dice nada Pero es taxita, pejua ¿Ya se han dicho? No, ya se han dicho Se han dicho El hijo es chipotoroto Elías latino, me dice Qué más criados son Pero tú sabes O Pato, ¿Pato has comido pato ahí? En el palmero Barriga llena ¿Qué? Con cifrejol, nomás ¿Ve? Con pinga, con pinga Eso es lo que te gusta, ¿no, Juan? No pelee, Juan 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 Ya, ya, ya Ya, tranquilo ¿Quién crees que manda a quién? De los dos Ni me interesa, hermano Yo no lo veo, pejua Al ojo nomás, ¿quién? Al ojo, pejua Al ojo, pejua Al ojo, pejua Al ojo, pejua Ya tú, tú Yo No pelee ¿Quién crees que manda? Tú Ay, ¿por qué? Porque tiene la pinga más grande Ese juecito de la cabeza Bueno, lo voy a bajar Y se saca con la concha Es madre Que soy tomo Por si acaso, eh No, Juan No se dice tomo Se dice policía Y a mí no llegaba a la punta de la pinga No, pejua Tampoco habla es así Claro, pejua Hay que respetar, pejua No, no golpees, pejua Se pone pervioso, eh Juan, ¿tú qué arma manejabas en el cuartel? Fal Fal La mierda Y la UCI también Y la UCI Juan, así bravo Juan, ¿cuándo le sacaste la mierda a tu capitán? Ah, ese Cuando estaba en el ¿En el cuartel Santa Catalina? En el cuartel Santa Catalina Que estaba en la oliva Don Calpe Ya ¿Y cómo llegó a decir? No, se me prendió, pejua No sé qué Me metió cantera Hoy coches Vento acá Y yo me dice Que si yo soy teniente capitán No sé qué mierda A mí me lleva a la punta Que el teniente Si la coches De ahí después Me marchamos, me marchamos Y le saqué la mierda ¿Y no te metió en un combo? ¿Qué? Si me metió en un combo ¿Por qué no? Pero le sacaste la mierda tú Pero hoy ¿Sabes qué, hermano? Todo lo haces todo Pero a la hora del pleito ¿Quién? ¿Quién? Él es el hijo del capitán Que le pegaste Ha venido acá Ha venido a vengarse Escúchame, pues Él te escucha, mi hija Escúchame 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 Él ha estado buscándote ¿Qué? Concha de eso Venga, me encontró Pero Juan Solo dile que Lo pasado ya pasó Pasado Lo pasado Ya le pegaste ¿Ya fue? Ya ahí queda Ahí queda Y te puedo meter a ti también Agradece ¿Qué? Juan Está con el cuente Juan Sácame la mano Juan 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 estás con cuente Cuidado Juan Juan César Escúchame Cuéntame Yo he pasado por tu casa Me dice que tienes como 15 casas En el callejón Te estoy preguntando ¿Dónde vives? Ahí La primera Juan Pero el pata del fondo Porque dice que tú eres un inquilino Es del fondo El del fondo Yo te he buscado Pále, doctor ¿Cómo se llama este? no sé cómo se llaman pero por qué dice que tú eres inquilino hermanos a mí me llega la punta de la pinta porque yo preguntarle el señor juan se encuentra que mi inquilino y mi inquilino me dice pero no está ahorita ya había visitado a su marido ya 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 no se olviden la próstata la próstata quiere salinar la mano saca la mano saca la mano chica atrás chica atrás y acá atrás nomás te estoy diciendo juan ven aquí a la lechita aquí a la lechita juan ven para acá y a la concha se me está con el uniforme un paso y y y y y y y y y mal palillo contra el palillo oh se sacó su mierda aguanta se sacó su mierda por burlarse dice mira acá Juacito levanta la mano tómate con fideo ahí tómate con di maría tí sí con tí sí con tí sí 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 tí yo creo que ha sido uno de los mejores en vivo del tío bueno la firme a su madre que abuso se sacó su mierda hoy hemos grabado todo 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 ay 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 qué bonito mi chimbote tí sí 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 tí sí